Y cuando le dije Namaste, que me pregunta, ah, ¿estás haciendo yoga? Y que le contesto, no, Namaste, termino con esta y sigues tú. Bienvenidos a su programa Marionetas, conducido por un servidor y auxiliado por el Buembo. Nuestro invitado de hoy es el coordinador de los festejos del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución, José Manuel Villalpando. ¡Órale, qué bonito! ¿Y así de espectaculares van a ser los festejos del Bicentenario, oiga? Claro, Marion, será un espectáculo que todo México recordará. Pues al que ya se le están recordando, es a usted, porque se está gastando más que un diputado en la fiesta de 15 años de su hija. Oh, Mario, es la envidia que me tienen, es la que los hace hablar en mi contra, sí. Pues cómo no les va a dar envidia, si solamente para la fiesta del 15 de septiembre, para un desfile de marionetas gigantes, en la que por cierto no me invitaron a mí, y para un espectáculo de luces en noviembre, se va a gastar de nuestra lana 979 millones de pesos. Ay, bueno, pues qué querías, si de lo que se trata es de celebrar a México. ¿Y qué no se puede celebrar sin despilfarrar el dinero que es de toda la sociedad? Ese recurso es poco frente a los miles de millones que hay de presupuesto nacional. Sí, claro. ¿Saben usted igualito que esos viejos priistas que decían que robar poquito no era robar? Oh, Mario, no caigas en el juego de los que ven con ojos pequeños las fiestas patrias. Ah, si no es por ser pesimista. Pero de todo lo que se van a gastar para los festejos, que mire, nada más este año son 2.971 millones de pesos por parte del gobierno federal. Es decir, eso sin contar lo que están gastando el DF y los estados. De todo eso, ¿qué le va a quedar al mexicano común y corriente? Ah, pues un libro que ya está repartiéndose en todo el país, y una bandera nacional que ya también se está repartiendo para todos los mexicanos. Y eso es todo lo que nos va a quedar a los que no recibimos un sueldo mensual de, digamos, 119.670 pesos. ¿Cómo usted? Bueno, Mario, es un pequeño lujo, pero creo que lo valgo. Y ya que estamos en lo de los gastos, ¿a poco usted quiere ser un consentido de la profesora Elvester Gordillo? No, Mario, este, ¿por qué dices algo así? Pues porque usted le anda regalando contratos a Turiste por un monto de 447 millones de pesos. Ay, ¿sabes qué, Mario? Escucho crujir los huesos del padre Hidalgo. Voy a ver qué pasa. Y como estamos en pleno verano y hay muchos mexicanos que no quieren ir a las playas por miedo a la contaminación petrolera, mandamos a Nicanor a buscar opciones para esta temporada. Hola, Mario. Hola a todos. Estamos en las playas del sureste mexicano, donde a un inventor yucateco se le ocurrió una gran idea para evitar los daños por el petróleo derramado. Se trata de la megatelota de playa. Si usted es a los que le saca el asunto de contaminarse con lo crudo, pues ya no hay problema, porque con esta pelototota puede meterse sin miedo al mar. Además sirve también para los que no saben nadar, pues flota harto rato. De hecho, anduvimos buscando al inventor para entrevistarlo, pero dicen que ya está llegando casi a Cuba, al Mario. Ahora sí te dejo porque ya pagué mi media hora y me toca subirme a mi... a mi Nicanor. Bueno. Vamos ahora a nuestra sección de cine, en la que le toca el turno a Shrek 4, conocida aquí en México como Shrek Felices para Siempre. Aunque todo indicaba que DreamWorks acaba la cuarta parte de esta saga, nomás para aprovechar el boom del 3D, el guión de la nueva cinta de Logro Verde es bastante mejor que el de las dos secuelas anteriores. O sea, ahora sí hay historia y no solamente una colección de gags uno tras otro tras otro. Incluso el villano Rumpelstiltskin, ¿así se dirá? Bueno, creo que sí. Aunque no le llega a Lord Farquaad, el de la primera película, funciona mejor que El Príncipe Encantado de Shrek 2 y Shrek 3, que francamente era infumable. Por cierto, si pueden ver esta en 3D, échenle, porque hay una persecución en escobas voladoras que realmente vale la pena. Y eso fue todo por hoy. Los invitamos a que se conecten el próximo miércoles. ¿Cómo estuve?